Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Hot Wheels Unleashed City Rumble capítulo 21 en esta expansión de los Monster Tracks. Este va a salir el último capítulo de esta expansión, ya sabéis que hacemos dos por expansión y aunque esta serie ya terminó en su momento, como siempre digo, cada vez que saquen una expansión vamos a ir sacando dos capítulos nuevos con cada una. La próxima expansión pues a lo mejor será dentro de tres o cuatro meses, ¿vale? Que ya está confirmado que va a ser de Looney Tunes y creo que ya será la última expansión porque solo se han anunciado tres y no hay más parte del mapa. Este bug sigue estando ahí, la verdad, no sé ni por qué. Pero bueno, fuera de cámaras ya he estado haciendo todos los objetivos, obviamente hay algunos que no he podido hacerlos con Monster Tracks y es que paso absolutamente. Vengo bastante enfadado porque estos últimos días me cuesta mucho grabar y hacer cosas con mi internet porque mi internet está en la mierda. Y aunque ya todos sabéis, si me conocéis, que tengo un internet de puta basura, ahora está peor que nunca vinieron unos técnicos, cambiaron el router para supuestamente hacerlo mejor y que funcionase, pero no, ahora va incluso peor todavía. Así que nada, me cago en los técnicos y me cago en mi wifi de mierda. Pero hoy vamos a empezar con esta carrera de aquí, Copa de Campeones y obviamente vamos a intentar ir con Monster Tracks, pero seguramente me desespere mucho. Ahora rápidamente, no sé si hubo un vehículo, un Monster Tracks que no probásemos en el capítulo anterior. El Tiger Shack sé que lo probamos, el Bone Shaker también y el Five Alarm también. Creo que el Demo Derby no lo probamos porque el Race 6 sí que me suena que lo probamos o en una carrera o más bien en una contrarreloj. Así que vamos a empezar esta con el Demo Derby que tiene una aceleración de la leche, la velocidad es donde escasea. Y en cuanto al Turbo, oye, pues tiene como el Bone Shaker más o menos. ¡Vamos allá! Copa de Campeones, la verdad, estoy nervioso, estoy nervioso porque no quiero ponerme de mala leche como en el capítulo anterior. Espero que este final sea un poco más agradable porque esta expansión no lo está siendo y menos aún en ese capítulo anterior. ¡Bien, vamos allá! Demo Derby, espero que no nos dé decepciones y espero por favor correr bien en esta pista. Que esta es nueva para nosotros, por cierto. No creo que vaya a intentar un primer puesto porque va a ser jodido, ¿no? Lo siguiente. Así que seguramente me conforme simplemente, vamos allá, con un podio, ¿vale? Con un podio para poder pasar a la siguiente carrera. Con eso me conformaré, pero de momento vamos, la verdad, bastante bien. He de decir que vamos de lujo, cuidado con estas partes estrechas. Y como nos vengan, ¡no me lo puedo creer! ¡Vaya curva, tío! ¡Vaya curva es esa! Tengo que mirar el mapa más porque por aquí no sé hacia dónde vamos. Y ojito que no vamos tan mal, ¿eh? Podríamos ir peor, que no nos toquen mucho, es el objetivo principal. Porque madre de Dios. Bueno, mientras vayamos por aquí en el top 3 de posición, la verdad que no debería haber mucho problema. Vamos ahí, torcemos un poco de manera complicada y vamos ahí. Arenita en primera posición, un vehículo bastante bueno con una velocidad punta abismal. Así que mucho cuidado. ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Cuidado con ese choque! Me podría haber jodido, pero mucho ese choque. Vamos a ver... ¡Ay, no! Entramos en terreno. En terreno complicado. Vamos aquí. Un poco de... ¡No, no, 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 no! No, no, madre mía, tío, madre mía, es que no me sé el mapa. Y si quito la vista y me pongo a ver el minimapa, es que seguro que me revientan. Es que seguro que me revientan. Vamos ahí, madre mía, por qué poco. Y ahí está. Primera vuelta, vale, es por vueltas, no es de recorrido. Pues puede que tengamos oportunidad si estos la cagan. Que espero que la caguen, la verdad. ¡Ojito, arenita! Se ha estampado y el primer puesto pasa a ser para el Skullcrasher. ¡Ojito que veo posibilidad! Pero ¿por qué? ¿Por qué gira tanto, tío? Me la cago en la leche. Madre mía, ¿dónde va ese Back to the Blade? Madre mía. Ha ido a reventarme, ya te digo. ¡Joder! Y a ver cómo adelantamos aquí. Porque el 24 Hours lo tenemos aquí delante. Y el cabrón no parece que vaya a colaborar mucho en dejarnos espacio. Aquí es nuestra oportunidad. Eso es. Cuidado con la roca. Madre mía, la roca. Que me pone un poco nervioso. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joder! Me ha empujado por detrás y me ha reventado. La madre es que, es que no puede ser esto, hombre. ¡Ojito! Vamos a quedar en segunda posición. Por poco no he podido hacerlo mejor, de verdad. Son súper inestables. Son súper inseguros. Y me he arriesgado lo suficiente como para acabar en segunda posición, pero no he podido alcanzar al primero porque ese primero no ha cometido ni un solo fallo en la carrera. Ni se ha estampado, ni se ha hecho mal una curva, así que no he podido alcanzarlo. Pero bueno, una segunda posición más que agradable y más que bienvenida. Como digo, que le den por saco a completar el primer puesto con un Monster Truck. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Una cajita. Y lo siguiente es una contrareloj. Dos cuarenta y ocho hay que hacer. Tras las cámaras. Vamos a ir con el Boneshaker en este y vamos a ver qué podemos hacer. Vale, ahí está. Esta pista, creo que sí. Sí la hemos jugado. Sí, sí, sí. Esta pista sí la hemos jugado. De hecho, esta era bastante por saco. Pero bueno, haremos lo que podamos. Sí, sí, sí. Ya recuerdo yo esta pista. Madre mía, madre mía. Ahí casi la palmamos. ¿Y de qué manera? No pasa nada. Vamos más o menos. Vamos más o menos. Vamos a controlar, por favor. Eso es. Uf, madre mía. ¿Por qué? Poquito ha estado eso. Holy shit. Vamos a seguir. Madre mía, pero es que... No, 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 no. Me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Es que de verdad que son una puñetera basura. Estos monst... Estos Monster Tracks, tío. ¿Cómo pueden ser tan puta basura? ¿Podemos hacer aunque sea el puto objetivo normal? Por el amor de Cristo. En mi corazón. Joder. No puede ser. No me lo puedo creer. No voy a hacer ni el objetivo... El objetivo fácil. Madre de Dios. Qué mierdón. Pero, tío. Es que... Es que no me puedes hacer esas cosas en mitad del... ¡Dios! Madre mía, chaval. Es que qué giros más... Más... Puto peligrosos, tío. Por Dios. Madre mía. Veo posibilidad en esta carrera, ¿eh? Nos está saliendo de lujo hasta el momento. Hasta el momento vamos de lujo. Vamos a farmear aquí un poco de turbo. Eso es. ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡En serio me haces eso! Joder. Es que... Es que hay que odiarlos. ¿Qué dices? ¡He hecho el objetivo enleashed! ¡He hecho el objetivo enleashed! ¡Y eso que he tenido ese pequeño fallo! ¡Vamos ahí, joder! Es que hay que ser... Hay que ser extrema pro. Extremadamente pro. Para poder hacer esta mierda. Madre del amor hermoso. Vamos a otra contra el ojo más. A ver si este lo podemos hacer. 1,27. Vamos a ir con el... Reisu. ¡Eisu! Vamos a ver qué tal... Este reiséis. Espero que pigan. La verdad. Esta es más cortita. Así que me voy a desesperar bastante menos. Pero hay que hacer 1,27. Y las pistas cortas quiere decir menos margen de fallo. ¿De acuerdo? Vamos ahí. Eso es. ¡No me hagas eso, tío! ¡Ya está! ¡Se acabó la pu... ¡No te caigas, pedazo de pu... Vamos a ver si con ese fallo podemos aún así conseguirlo. Pero es que lo dudo demasiado. Y si te estampas contra la pared de esa manera también lo... ¡No me lo puedo creer! ¡Venga! ¡Casi! A punto del 27. Si no llego a tener ese fallo... ¡Sí que lo habría conseguido! Veo posible hacerlo. Voy a volver a intentarlo. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No me hagas esto, tío! ¡Con lo bien que iba! ¡No me lo puedes hacer! ¡Lo tienes puto prohibido! ¡No me puedes hacer! ¡Vamos, eso es! ¡Con dos segundos de sobra! ¡Ahora sí! ¡Carrera perfecta y sale de lujo! ¡Qué desesperación es jugar esta expansión! Es sin duda un reto muy pero que muy jodido. ¡Madre mía! ¡Ahí lo tenemos! ¡Dame las dos cajitas! ¡Que me las pido aquí! ¡Porque nos falta una carrera y una última contra reloj! Voy a intentar hacer esto, ¿de acuerdo? Con cualquier coche, no os voy a mentir. Y luego vamos a la última carrera. Vale, pues ahí lo tengo este también. ¡Madre mía! Estamos solo a una carrera y una contra reloj. Y adivinad que voy a intentar quedar primero y hacerlo todo con los Monster Trucks en estas carreras. Va a ser muy jodido, pero vamos a intentarlo. Creo que solo he quedado en una de las carreras de la expansión en el primer puesto o en dos de ellas. Y la última merece que también sea así. Y ojo porque esta pista es la primera de todas. Me lo conozco más o menos y vamos a intentarlo. Este recorrido además no es por vueltas. Así que va a ser un poco menos tedioso quizás. No puedo creer que esté en el aire con turbo y no estuviese adelantando ahí. ¡Es que nos fastidia! Pues nada, primer obstáculo con el que me puedo meter. ¡Primera cagada! Ojito, vamos ahí. Estamos en primera posición. ¡Pero cuidado que ya viene este cabrón a intentar jodernos! No me lo puedo creer. ¿Será cabronazo? ¡Dios santo! Venga, tenemos que ir ahora a tope, a tope. Sin que nos jodan, por favor. Sin que nos jodan con pies de acero sin cagarla. Es lo más importante, además. No la caguemos, no nos estampemos con nada. Y ojito que esta parte de aquí es jodida de cojones para los Monster Trucks. Ahí está, con tanto desnivel. Madre del amor hermoso. Vamos ahí, seguimos en primera posición. Ojito que se puede. Madre mía, lo que cuesta hacer esto en dificultad difícil. No estamos ni en extrema, como ya dije al principio de la expansión, porque es que ya me pego un tiro si intento hacer esto en dificultad extrema. Vamos ahí. Lo conseguimos pasar por los pelos, ¿eh? ¡No, me he equivocado! Pensaba que era la otra pista en la que tenías que hacer eso. No, 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 no. Y me tiras aquí atrás. ¡Gancho, ca... No, 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 no. No puedo más con esta expansión. Quiero terminarla ya. Quiero terminarla ya. Me está poniendo de los putos nervios. Ay, que viene el pelotón. Ay, que viene. ¡Ay, hijo de pu... No se puede ir en un Monster Truck si es que te toca y sales volando! Vale, bien. Nos hemos quitado uno. Ya solo está aquí el de Ryu. Y por favor, que salga bien esto. Ojito, el de Ryu que frena ahí. Tenemos pista libre. Por favor, por favor, que no nos adelante. Por el amor de Dios. Por el amor de Cristo, rey. Por el amor de Cristo, rey. Y el emperador de sus muelas. Madre mía. Vamos allá. Vamos a la parte jodida. Vamos ahí. Con cuidado, con cuidado. ¡Eso es! ¡Joder! ¡Bien hecho! ¡No! Es que hay que odiarlo. Es el peor módulo del puto juego. ¡Joder! ¡Bien ha tirado el otro! ¡Gracias! ¡Me lo debías, eh! Ay, no. Esta parte es jodidísima. Esta parte es jodidísima. ¡Esa parte es jodidísima! ¡Híjole! ¡Pero qué haces! ¡Es que no puedo! ¡Es que no puedo! Con los Monster Tracks. Con los módulos. Con los desniveles. ¿Cómo voy a adelantar a esos tíos ahora si no tengo ni turbo? Creo que es imposible. O no tanto. Ojito que los tenemos aquí. Vale, vale, vale. Creo que hay esperanza. Madre mía. Pero si es que no hay turbo, cabrón. Que tengo turbo en barra y es una mierda. Por favor. Por favor. Por el amor de Cristo. Vale, 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 vale. 77% del recorrido. Ojito. Ahora viene la puta curva. Está cerrada de mierda. Tío, es que es imposible. ¡Es que es imposible! ¿Habéis visto lo mucho que he frenado? Y ahora sí me la he comido. ¡Madre de Dios! 86%. Madre mía. Si es que estamos ya aquí. O adelanto a este pringao ahora mismo o me como una mierda, tío. No me lo puedo creer. Venga, por Dios. Venga, por Dios. No lo voy a adelantar. No lo voy a adelantar. Está ya muy lejos y esto está regalado para él. No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo detesto este entorno? ¿Cómo detesto esta expansión? ¡Joder! Vamos, parece que se ha caído. Vamos ahí. Se ha caído el de regreso al futuro. Tenemos pista libre. No me jodas. Vamos. Bueno, pista libre no. ¿Qué vienen los demás? Que aquí vienen los demás. Cuidado con esto. Vale, bien. Madre mía, que se nos acercan. Que se nos acercan. Que no tengo velocidad para mantenerles el ritmo, tío. Vale, pasamos bien. Y ahora viene el giro este de mierda. Que es una mierda. ¿Sabéis por qué es una mierda? ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ha volcado solo! ¡¿Pero qué mierda?! ¡Tío, no soporto esta expansión! Lo tenemos aquí, ¿eh? Venga, lo adelantamos en la curva. Por favor, por favor, por favor. Venga, 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 venga. Que no nos adelante. ¡Vamos, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! ¡¿Qué?! 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 Venga, 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 venga. Y yo estoy medianamente bien. Y por favor, vale. No se me ha bugado en esa parte, que esa parte es muy propensa a buggearse. Y por favor, no te jodas en esta parte. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Es muy posible que ganemos aquí, ¿eh? Es muy posible que lo tengamos. Solo no tenemos que cagarla. Solo no tenemos que cagarla, por favor. Vamos en primera posición. Con nuestros rivales bastante por detrás. Creo. Creo y quiero pensar. Eso es. Joder, perfecto. Vamos ahí. Ahí la curva. Ahí la curva cerrada. Joder, de lujo. De lujo, joder. Ni curva cerrada, ni hostias. De lujo la hemos pillado. Vamos ahí. Estamos ya en el final. Estamos ya en el final. Estamos ya en el final. No me lo puedo creer. Lo tenemos. Lo tenemos. No viene nadie por detrás. No viene nadie por detrás. Ahora sí que lo tenemos. No viene nadie por detrás. No viene nadie por detrás. Estamos en el final. Ahora no hay nadie para que nos reviente antes de pasar. Vamos por Dios. ¡Vamos por Dios! ¡Eso es! ¡Se acabó! ¡Dios, qué asco de expansión! Ahí está. Última contrarreloj. Y terminaremos con esta expansión. Es la primera vez que deseo que una serie acabe. Dios. La primera vez que deseo que una serie acabe. Tan de mala leche. 1.41. Corte del director. Esto no sé si lo hemos jugado en algún momento esta pista. Ahora veremos. Pero vamos ahí. ¿Con qué Monster Truck nos vamos a despedir? Con el Tiger Shark. Es un diseño de la leche. De la leche. Claro que vamos a ir con él. Aunque es creo que el peor Monster Truck o de los peores. Así que espero que eso no nos la juegue. Ojito. Que esta pista es nueva. Nunca hemos competido en esta. Nunca hemos competido en esta. Ni siquiera una carrera por vueltas. Lo cual es extraño. Que solo aparezca como contrarreloj. Así que vamos allá. A ver qué nos demuestra esta pista de aquí. Y espero que nos vaya bien. Por el amor de Dios. No voy a hacer cortes esta vez. Pues porque. Porque es pista nueva, damas y caballeros. Es pista nueva. Sabéis que hacemos con las pistas nuevas, ¿no? Nos las comemos. Nos las comemos enteritas. Para disfrutarlas. Para verlas. Y para concebirlas en el seno del señor. Pero no. En realidad disfrutarlas. Eso de disfrutarlas me he columpiado un poco, ¿eh? Porque disfrutarlas como que no. No las disfrutamos. ¿Por qué? Porque esta puta pasión es una mierda. De verdad. Las pistas. El entorno está mal hecho. El entorno. De verdad. Pensaba que iba a ser la leche. Y me iba a gustar mucho. Vamos allá rápidamente. Madre mía. ¿Por qué poco? Al final resulta que ha sido una mierda como una casa. Pero bueno. Ojito. Esta zona de aquí. Sin problema. ¡No sabía! ¡Sabía que me iba a hacer eso en el desnivel, tío! ¡Es que solo los Monster Trucks! ¡Coño! Vale, aquí estamos de nuevo. ¡Madre mía! Esta parte ya es nueva. Vamos allá. Uy, cuidado esta parte. Cuidado esta parte. Eso es. Lo tenemos. Sin problema. He tenido un fallo. No tan grande como golpearme con una de las rocas. Pero ha sido un fallo interesante, la verdad. Porque me he chocado con una pared que me he quedado ahí atascado. Durante un segundito. Y espero que ese segundo nos sea absolutamente crucial para completar esta contrareloj con el objetivo Unleashed. Que es nuestro objetivo. ¿De acuerdo? 20 segundos más de carrera. Es lo que podemos tener como máximo, ¿vale? Ahí está. ¡Cuidado con la roca! ¡Madre mía la roca! Que por poco nos la comemos estrepitosamente. Y ojito que ahí está la meta. ¡Vamos a llegar! ¡Sí! ¡Llegamos por un segundo! ¡Ahí lo tenemos! ¡Segundo intento! ¡No me lo puedo creer! ¡Se acabó esta expansión del diablo! ¡Toma ya! ¡Ahí lo tenemos! Solo falta pillar la última recompensa. Tenemos el 100%. ¡Enhorabuena! Vaya, has dejado a todo el mundo boquiabierto con tus imponentes trucos. Estás convertido en la estrella de la isla. ¡Una mierda! ¡Es una mierda de expansión! Ahí está Progreso 100%. Pillamos la recompensa final. Que son unos bonitos engranajes. Y, eh... Bueno, moneditas. ¡Ah! Y nada más por mi parte. Tenemos ya todos los coches en el juego. Así que no voy a hacer ninguna apertura extra como hice al final de la expansión de Batman. ¡Impresiones finales! La expansión es una puñetera mierda. Pero todo. Todo sobre ella. El ambiente es más o menos lo mejor. Pero es feo como tal. Lo único bonito son las partes naturales del terreno de la jungla, del terreno de hielo. Pero están muy mal hechos. Son muy estrechos. Así que, olvídate. La expansión. El ambiente, una mierda. Las pistas que han hecho los desarrolladores, una mierda también. Los Monster Trucks, otra pedazo de mierda. Y el módulo... ¡Dios! El módulo es una pedazo de basura. Así que no recomiendo para nada esta expansión. De verdad os lo digo. No sé si trae algo en el sótano que os pueda interesar. No la recomiendo para nada. Yo la única razón por la que la pillo es porque soy coleccionista. Si sois coleccionistas como yo, obviamente pilladla. Pero sí, de verdad, es una pedazo de mierda. Nada más por mi parte, chicos. Nos veremos en la tercera expansión con este Hot Wheels Unleashed City Rumble. Y por supuesto, con la Tier List. Que se empezarán a venir las primeras versiones dentro de poquito. Yo creo que en menos de un mes. O como mucho un mes. Así que nada más por mi parte. Me despido. Y hasta the next time.